Breves estatales Puebla se ubicó entre las 10 ciudades del país donde más aumentaron los precios en la primera quincena de abril en comparación con la última mitad del mes anterior, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Armada de México detuvo a 8 personas, 6 sudamericanos y 2 mexicanos que transportaban cocaína en una embarcación con dos motores fuera de borda frente a las costas de Oaxaca, confirmó la Secretaría de Marina. No solamente los asesinatos de mujeres no cesan en Tabasco, sino que además ha incrementado el nivel de violencia con la que sus victimarios les arrancan la vida. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y finalmente tres jóvenes fueron ejecutados por sujetos desconocidos quienes arremetieron a balazos en contra de las víctimas en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.